Así se expresó María Altagracia Capellán, madre del imputado Jerónimo Polanco, acusado de ultimar de varios disparos al joven Jean Carlos Paula de Jesús, en hecho ocurrido en el municipio de Arenoso, provincia Duarte. Familiares exigen libertad de su pariente, entiende, actuó en defensa propia. Mira, ese delincuente atracador fue atracar a mi hijo, porque es un atracador número uno. Tenía esa zona de Villa Arriba, Los Peinados, Los Contreras, Arenoso, La Cole, Guaraguao, Barraquito, La Terrena, todos esos sitios atracando, de Jean Carlos Paula de Jesús. Ahora los familiares están, ay que es su pariente, pero cuando él llevaba 580 teléfonos, que ellos cogían y él los destruía en la misma casa, él no tenía agencia de teléfonos, ellos sabían que era robar, cuando él se desmontaba todo eso motor y toda esa pieza, que la policía lo encontraba en su casa, porque tengo la prueba aquí, y varios muertos que se lo atrauden a él, que fue él. Para RTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.